Mira, pasa que la noche es buena Y sabe que tú eres candela Muéstrame que no es fake, yeah Pa' que se prenda Pa' darle ritmo a mi cintura Donde tú te encuentras Ser una noche de locura Pa' mí que te encuentras Solo ahí tienes miedo, pero vente Pa' mí que te encuentras Solo ahí tienes miedo, pero vente Quiero verte bailando así Rico y cerquita de mí El día y lo ponga a repeat Pa' poderte sentir Quiero verte bailando así Muy rico cerquita de mí El día y lo ponga a repeat Pa' poderte sentir y nos vamos de aquí Hoy nos vamos pa' la playa con champán y medalla Jodamos hasta que el sol cheque con mi cubana No sé por qué te demoras Yo te espero sin ropa Me tienes como Wicca en la roca Dando vuelta, vuelta, vuelta Por toda la city Yeah, estoy esperando a ma' viri Después de buscarte en toda la city Yeah, te estoy esperando a ma' viri Quiero verte bailando así Rico y rico cerquita de mí El día y lo ponga a repeat Pa' poderte sentir Quiero verte bailando así Rico cerquita de mí El día y lo ponga a repeat Pa' poderte sentir y nos vamos de aquí Dímelo Daniel I'm, 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 yes